Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Este vídeo es para presentaros un producto más de los muchos que tenemos en la lista privada. La lista privada es un sitio de membresías donde hay un montón de herramientas para que tú como marketer vayas más rápido en tu negocio online. Estas herramientas son gratuitas para los que están en la lista privada, pero la lista privada es de pago. Aquí a un lado y en la descripción te voy a dejar el enlace para que tú te puedas suscribir a la lista privada. Es de pago, insisto, tiene una matrícula de entrada y luego un pequeñito fee mensual, pero créeme que te conviene, vale mucho la pena. La lista privada no es un sitio web, no son asesorías, es estrictamente privado y es tan sencillo como una hoja en la cual están todos los freebies que hemos estado dando durante este tiempo y la forma de acceder a ellos. Bueno, no me voy a entretener más. Hablemos de la velocidad de los sitios WordPress que es tan importante para Google y para cualquier navegador en general. Recordemos que ahora Google penaliza determinadas velocidades para los sitios WordPress. Y WordPress, como sabes, tiene un montón de cosas en su estructura que las hacen ir un poco más lento de lo que nosotros realmente quisiéramos. Y para eso tenemos Speedy. Speedy es un plugin que salió hace poco para acelerar la velocidad de los sitios WordPress. Te voy a presentar Speedy. Esto es Speedy, pero esto es la página de promoción. Esto es simplemente para promocionarlo. ¿Por qué te pongo esto y no te pongo la página de ventas? Porque quiero que veas que Speedy dice que hace cualquier sitio apetecible para Google, súper rápido, instalable, accesible, usable offline, amigable con los móviles. En fin, hace un montón de cosas. Aquí viene la presentación. Tú puedes ver la presentación que también te dejaré el enlace aquí abajo. Y aquí viene que combina el poder de las páginas con el poder de las webs progresivas. Además que te carga rápidamente el Facebook Instant Articles. Ya sabes que es para ganar dinero con Facebook. Bueno, ¿qué es Speedy? Pues eso, un acelerador para nuestros sitios basados en WordPress. Porque esto es para WordPress. Entonces, vienen las soluciones. 99% de los sitios pierden el 77% de sus ganancias en web porque los sitios son lentos. Esto te lo hace más rápido. Al rankear más, pues evidentemente tienes más tráfico y más ganancias. En fin, varios problemas que te resuelve este plugin. Aquí está para que tú lo veas en acción. Ya sé que lo tienes. ¿Qué incluye? Es 100% amigable con los novatos. No hace falta experiencia. Es un plugin de WordPress. Fácil de instalar y usar sin ningún problema. Vuelves tu website. Es la más fácil, segura y ligera web para sitios en mobile. Ahí está todo esto. Yo lo que voy es... Después te dejaré el enlace para que tú le des un vistazo a todo esto. Ya sabes que siempre nos ponen cosas muy bonitas. Y me voy a lo que realmente me interesa, que es el embudo. Aquí está. El precio. La versión más sencilla, el FE, que es front-end. Es decir, la primera versión, el Speedy FE, cuesta 19 dólares. Pero luego tiene otos. ¿Ves? Oto 1, Oto 2. Oto es One Time Offer. Ofertas de única vez. Es el Pro. Este te da solo un sitio web. Este te da múltiples sitios web. Luego este te da más cosas todavía. El Speedy Rank para que te ayude a rankear. Y el Speedy Reseller. Yo tengo el Reseller. Yo compré Speedy Reseller. Por lo tanto, tengo la capacidad de revender, si quiero, el Speedy al precio que a mí me convenga. Mi lista privada, desde luego, lo tiene gratis. ¿Qué tiene gratis mi lista privada? Tiene el FE, el PRO, el MAX y el Rank. Hasta ahí no puedo darles el Reseller porque ese es el mío. Y si les doy el Reseller, yo ya no podría trabajar con él. Entonces, aquí se van a ahorrar, lo voy a poner aquí, 19 del Front End, más 39 del Oto 1, más 39 del Oto 2, más 39 del Oto 3. Entonces, 136 dólares que no van a pagar porque están en mi lista privada y esto les va a salir absolutamente gratis. Luego ya vienen los contes, vienen cosas ahí interesantes. Y vais a tener acceso en mi lista privada no solamente a los productos que vienen mencionados en el funnel, sino a los bonus que corresponden con cada uno de ellos. Me voy a ir a la página de ventas, Speedy Live. Esta es la página de ventas, lo veis, en Speedy Live, bla, bla, bla. Esto es todo lo que hace, te muestra aquí cómo puedes rankear más rápido. En fin, te deja hacer, te muestra lo que hace en varias cositas. Pero realmente es simplemente para aumentar la velocidad. Te pedirá algunas configuraciones y te aumentará la velocidad. Aquí tienes el demo, lo puedes ver el demo si tú quieres. Voy a quitarle audio y si lo carga, porque es un poco... Ahí lo tienes, es un plugin, es Speedy. Te pide algunas configuraciones, que son estas. Web & Mindfest, para que tú puedas poner ahí reducción de peso en diferentes cosas. En fin, eso te lo da él ya sin ningún problema. Tiene dentro tutoriales, así que no te preocupes, tú los vas a poder ver y seguir. No hace falta saber inglés, porque es simplemente seguir lo que él está haciendo en el vídeo y ponerlo ahí en tu sitio web. Ahí lo tenemos. Quiero llegar a los bonus, para que veas, aparte del plugin que en sí mismo te llevas, te vas a llevar el bonus 1, el training que te decía, Training VIP, que ellos lo valoran en 500 dólares, pero pues tú lo llevas gratis. El SEO Booster, te lo llevas gratis. Te llevas el Epic Content Splitter. Y así cada uno de los bonus que tiene cada paquete, tú también te lo vas a llevar. Está todo completísimo. Mi lista privada, gratis. Gratis, no solamente el frontend, sino los principales otos. Gratis el FE, el Speed Pro, el Speed Max y el Speed Rank. Este ya no, porque es el reseller, pero todo lo demás sí. Los que están en mi lista privada ya saben a dónde ir ahora mismo para descargarlo. Ya tienen el acceso preparado. Y los que no están en mi lista privada, aquí de este lado vas a tener el link para que tú puedas entrar a la lista privada y tener montones de herramientas a un precio irrisorio por una membresía súper baratita cada mes. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya sido útil este vídeo en el que te he presentado Speedy para aumentar la velocidad de los sitios WordPress. Y aprovecho para invitarte a la lista privada si no estás hombre. Es el momento de meterte porque te ahorras montonazo de dinero en muchos productos que realmente son útiles para tu negocio o para tus negocios. Como tienes las versiones más altas que yo puedo conseguir, habitualmente puedes tenerlas para más de un sitio. Es decir, puedes vender y sacar dinero con muchos de los productos que están en la lista privada. Se despide Betty Romerito. Espero que te haya servido. Y recuerda, marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!